Por encargo específico de la primera autoridad comunal, el alcalde Richard Godoy Aguirre, se están viendo una serie de posibilidades para implementar en nuestra ciudad a corto y mediano plazo una escuela de fútbol que busque a los talentos del olampié en todos los sectores del Tamarugal, para luego formarlos en este deporte con miras a la alta competición y también para que se transformen en los héroes deportivos del mañana. Es así como se ha verificado una serie de reuniones con profesionales de este deporte con el fin de buscar los mejores elementos para que instruyan a nuestros niños de Pozo Almonte y de los pueblos aledaños. Por supuesto, eso es lo que estamos buscando nosotros como Departamento de Deportes, enfocar todos los temas de poder enlazar con profesionales que puedan apoyarnos con respecto al desarrollo de nuestros chicos acá en Pozo Almonte. ¿Y tenemos materia prima para esa? Por supuesto, tenemos muchos niños chicos que son muy buenos para el fútbol y en eso estamos justamente con la gente que vino a presentar su proyecto acá para el tema de apoyarnos con la profesionalizar el tema de los niños chicos, de tener materia prima profesionales que inserten dentro de lo que es la área deportiva acá en Pozo Almonte y también poder preparar a nuestra gente que tenemos acá como monitores. Eso significa que nuestro Pozo Almonte, querido Pozo Almonte, va a tener su verdadera escuela de fútbol. Eso es lo que queremos, potenciarla a lo más profundo y ver que el día de mañana nuestros chicos estén en el fútbol profesional. Por eso es que estamos buscando este tema en conjunto con el área deportiva, el profesional de deporte y especialmente también con la llegada de Johan Vía a nuestro departamento, quien va en poco tiempo más va a ser la persona que está a cargo de la Corporación Municipal del Deporte. Bueno, primero que nada agradecer también el compartir con Marcos López que lleva bastante tiempo apoyando el deporte acá en la región, con el área de deporte de la municipalidad. Se nota que tienen intenciones serias de aportar algo a los menores en términos formativos y siempre van a haber proyecciones en todo ámbito de la vida cuando de alguna manera se buscan, se organizan. El orden es progreso, dicen. Entonces, si podemos de alguna manera organizar algo en beneficio, en pro de los menores de Pozo Almonte, no les quepa ninguna duda que en algún tiempo, a mediano plazo, diría yo, podrían tener un jugador de fútbol en el profesionalismo. Eso significaría también un gran aliciente para los otros niños. De todas maneras, siempre tener referentes es importante para motivar a los demás, a la gente acá de la comuna. Considero, te repito, si se logra desarrollar un proyecto serio acá en la comuna, hay material en Pozo Almonte, hay material, hay talento, hay material como para trabajar y proyectar. Al decir de los sabios populares en este tema, la suerte ya está echada, pero acá la situación no debe estar catalogada en el rango de la improvisación o la superstición, sino que el trabajo que se iniciará será por el futuro de los niños de la comuna. Y por qué no, te contar alguna vez con una Lessig Sancho en Arturo Vidal. Bueno, es lo que prima en esta administración municipal, buscar, proteger y ayudar a que nuestros talentos logren sus objetivos. Y para eso existe una sola palabra, trabajar. Y para eso existe una sola palabra. ¡Gracias! 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 Gracias.